Hola, hace tres años nos encontramos en Buenos Aires para el segundo congreso mundial y ya estamos a un año de realizar el tercer congreso. Es un gusto para mí estar con todos ustedes. Mi temática se va a referir a la temporalidad y mi trabajo especialmente se llamará Cronos vs. Kairos. Los veo en un año en Atenas.